Vamos, vamos a ponernos serios y tenemos el placer de tener una invitada. ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Daniela Kramer, El Mundo Ayoka. Pero antes de hablar del Mundo Ayoka, vamos a hablar de Daniela Kramer, ¿no? Nada mejor que ella para que nos cuente un poco quién es, a qué se dedica, dale. Bueno, tengo 33 años. Una dama maravillosa. Una dama fantástica. Recién se arranca, recién se arranca. Y hace ya 8 años que trabajo en el sector social, pero mi formación tiene que ver con la administración de empresas. ¡Epa! Bueno, la administración de empresas tiene muchos recursos humanos, es una de las cosas principales. Yo también soy administrador de empresas, por eso defendámonos un poco. Colegas, sí. No, la verdad que la uso mucho para el mundo social. Pude, redescubrí el sentido de mi carrera, de hecho, en Bangladesh, trabajando con Muhammad Yunus, que es muy conocido, creador de los microcréditos, premio Nobel de la Paz 2006. Y ahí entendí que a través de las empresas se podría generar impacto social positivo, que era un poco lo que a mí me apasionaba, y pude redireccionar. Y claro, porque eso de que la empresa parece que es una especie de animal que todo lo va comiendo, todo lo va comiendo, y lo único que importa es el resultado, ¿no? Y en realidad esto debería ser todo lo contrario. Totalmente, sí. A mí me encanta el concepto de empresa social, que es de lo que habla Yunus muchísimo. Y es crear una empresa para resolver una problemática social. O sea, que ese desafío social, esa necesidad latente que existe, sea la semilla para crear una empresa que la soluciona. Entonces, el lucro ya no es un fin, sino es tan solo el medio para generar impacto social y ambiental positivo. Pero contanos cómo llegaste a Bangladesh. ¿Por qué fuiste todo ese recorrido que me imagino que te habrá marcado, o no? Muchísimo. Tuve la suerte a los 24 años en una librería encontrar el libro de ese buen hombre, Yunus, que se llama El banquero de los pobres. Es el primer libro que escriben, donde él cuenta cómo se le ocurre crear el banco Gramin, que es el banco de microcréditos que crea en Bangladesh. Y ahí me apasioné porque yo estaba terminando la carrera de Administración de Empresas y ahí entendí que desde el mundo de los negocios también podía ser un agente de cambio activo en el mundo social, que es donde yo quería trabajar. En ese momento yo trabajaba en una corporación. Y pedí un mes sabático a mi jefe y me fui a hacer una pasantía a Bangladesh al Gramin Bank. Y ahí me enamoré de Bangladesh, de los microcréditos, y encontré mi vocación una tarde, estaba hablando con prestatarias del banco y me sentí plena de repente en medio de Bangladesh. ¿Y encontraste al escritor del libro? Sí, claro. Tuve una entrevista con él, de hecho. Y ahí, después de entender ese momento de plenitud, que dije, bueno, esto, por acá es mi camino, le pedí una entrevista a él y me acuerdo que me la dieron el último día antes de volver a Argentina. Y fui con mi currículo, mi impreso, y le dije, profesor, yo quiero trabajar para usted. Y me dijo, bueno, pero no te puedo pagar. Y bueno, no me pague, pruébeme y después vemos. Vamos al resultado, le dije. Sí. Y me dijo, bueno, volvé a Argentina y escribime y vamos viendo. Y al mes de volver a Argentina, por supuesto que cuando volví a la empresa en la que trabajaba estaba un poco deprimida, ya como que no me proyectaba ahí. Ya no tenía valor. No, quería salir de ahí. Así que, y al mes recibo un mail de la oficina de Yunus, el Yunus Center, ofreciéndome volver a hacer otra pasantía. Y por supuesto, dije que sí, renuncié, junté dinero porque no sabía si me iba a pagar o no. Ahorré todo lo que pude y me fui a Bangladesh. Y viví un año, me quedé un año viviendo y trabajando allá. O sea que te fuiste a riesgo de que no te pagaran. Me fui a riesgo de que no me pagaran y después me tuve la grata sorpresa de que me pagan un poquito. O sea, me pagaban unos 200 dólares al mes que en Bangladesh, como es muy barato, me alcanzaba para pagar la habitación que alquilaba y moverme, comer. Después igual sí, me terminé todos mis ahorros ese año. Cuando te mandan para ir a la pasantía, ¿era un tiempo determinado o se especulaba que podía ser un año? Era un tiempo, al principio habíamos quedado cuatro meses, pero apenas pasó el primer mes me di cuenta que era lo mío y que iban a necesitar más tiempo. Aparte me hice muchos amigos y bueno, Bangladesh es un país muy particular, muy intenso. Eso te iba a pedir que describas un poco lo que es Bangladesh. ¿Saben de dónde viene el nombre Bangladesh? Está no seguro que sí, yo no. Yo me lo voy a reservar para darle, para que ella sea la... Nunca vamos a reconocer que lo sabemos. Claro, claro, porque si no te hacemos quedar mal a vos. Nosotros... Gracias, gracias. Te queremos dar importancia, digamos. Fuera del aire les dije que me encantaba contar qué significaban. Déjenme a mí, déjenme a mí. Bangla es el idioma de Bangladesh. Bangla. Y desh en Bangla quiere decir patria. Y de hecho Bangladesh se independiza de Pakistán en el 1971, cuando Pakistán decide abolir la lengua bengalí de toda esa región. Entonces ahí es como la lengua, es un gran tesoro para el pueblo bangladeji. Y ahí las familias deciden crear como una pequeña revolución para independizarse de Pakistán. ¿Qué idioma utilizabas vos? El inglés. El inglés. Cuando íbamos a las aldeas trabajábamos con un traductor y cuando decidí vivir ahí, ahí sí empecé a tomar clases como para poder salir a la calle, tomar un rickshaw, algo muy rudimentario. ¿En Bangladesh decime estoy en la radio? No, no lo sé. ¿Ah, no lo sabés? No, yo no. Bueno, yo no te lo voy a decir, pero no te lo voy a decir para que no quede mal. Por favor, humilde. Y te digo, me acuerdo de cosas muy poquitas, tipo Amarnam Daniela, quiere decir mi nombre es Daniela, Amabari Argentina, quiere decir que soy argentina. Sí. Pero la verdad que fue muy útil aprender el idioma porque terminé de entender la cultura cuando entendí cómo era ese idioma. Y de hecho, el Día Internacional de la Lengua es el día en que Bangladesh independiza en honor a cómo ese pueblo duchó por su propia lengua. Mirá vos. Claro, porque en realidad Bangladesh, para que la gente se ubique geográficamente, está muy relacionado con China en realidad, ¿o no? Está muy relacionado con India en realidad. Con India. Sí, con India. Bueno, pero está ahí en el medio entre las dos cosas. Sí, si uno va a Calcuta, en Calcuta se habla a Bangla también. Pero, ¿no tiene una relación Bangladesh con el mundo chino? ¿No hay ninguna relación? Que yo sepa, ¿no? Está muy cerquita, ¿no? Porque China está como arriba, pasando Nepal, pero en realidad tiene mucha influencia de la India porque fue parte de la India hasta cuando India se independiza. Yo para, digamos, para cerrar este tema y después ya entrarnos en Ayoka, ¿qué costumbres te sorprendieron de Bangladesh en la vida diaria? Me gusta la pregunta. De todo, primero es un país musulmán. Entonces, como mujer, ya algo que cambió muchísimo para mí era cómo me vestía. Claro. La mujer se viste de forma, con ropa muy holgada porque la idea es no mostrar las curvas. No es un país como Arabia Saudita donde la mujer va con el pelo cubierto porque como perteneció a India mucho tiempo, hay mucha influencia a India. Entonces, pero si uno se viste con ropa soldada, la mujer siempre lleva un yal tapando el pecho. Y si a las horas del rezo, que son los cinco rezos al día que uno escucha en la calle, si estás en un lugar público, sí te tapas el pelo, pero por respeto. Y si sos extranjero también tiene mucha más flexibilidad a la hora de... Entonces, ser un país musulmán y ser mujer, acostumbrarme a vestirme, que después al final cuando voy a Argentina y tenía que vestirme occidentalmente hasta me sentía un poco desnuda. Debo admitir que me acostumbré. Claro, tal cual. Porque uno se acostumbra. Sí, 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 es una cuestión. Uno es animal de costumbre, digamos. Y por ejemplo, yo si me encontraba con un hombre que no conocía, yo esperaba ver si el hombre me da la mano o no, porque el contacto entre hombre y mujer no sucede. El mundo musulmán es tremendo. No sucede. No sucede, sí, sí. Y además, Bangladesh es un lugar tremendamente poblado, ¿o no? Es el país más densamente poblado del mundo. Tiene más de mil habitantes por kilómetro cuadrado. En Argentina creo que somos, no sé, 14, 16. Y el territorio es la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí, es lo que yo siempre escribo en Bangladesh como intenso. Es intenso en lo bueno y en lo malo. Es muy humano. Las miradas de las mujeres son súper profundas. Sus ojos negros. Todas de sal y colores. La comida es exquisita, pero súper picante. A mí me lloraban los ojos todo el año. Bien India. Bien India. Sí, bien India. Así que sí, disfruté la comida, la cultura. Es un país que recomiendo mucho visitar. No suele ser un destino turístico, pero lo recomiendo. Y no tiene ningún riesgo, porque viste que todas esas zonas con el fenómeno musulmán, ¿cómo está ahora? Para nada. Es un país muy pacífico. A lo sumo, quizá te puede pasar que te distraes y alguien te robe la cartera, pero pasa muy poco. Lo que sí me sorprendió hace un par de años, hubo el primer ataque terrorista que sufrieron, que fue en un restaurante, que entró un chico y empezó a acuchillar a personas. Pero fue muy aislado. Fue la única vez que pasó. No es algo que suceda, que sucedía, ni que espero vuelva a suceder. Vos decías que sos administradora de empresas, trabajabas en un banco y te fuiste a un país que es tremendamente social. Es como que se prende una llama ahí y además en un proyecto que tenía una concepción social, un banco que tenía todas esas características. ¿Eso te lleva a un cambio de decir quiero trabajar en un lugar determinado y por eso terminás donde terminás? ¿Cómo describís esa parte? Totalmente, sí. Me hacía todo el sentido de que mi trabajo, yo quería agregar algo al mundo, quería con otros construir el bien común. Y definitivamente, y el trato que yo había hecho con Yunus en aquella entrevista que les conté, era que quería aprender de microcréditos y de empresas sociales para volver a Argentina y activarlo acá, porque acá todavía en esa época, y te hablo del 2009, 2010, no se hablaba mucho de empresa social acá. Entonces también fue ese el trato y me dediqué a aprender todo lo que pude de él. De hecho, sigo en contacto con él y con su equipo y tengo muchos amigos allá. Pero entendí también que mi misión, o por lo menos para mí, mi misión está en Argentina y en Latinoamérica. Creo que acá hay mucha oportunidad para trabajar atrás de los negocios y generar impacto social. Claro, porque uno piensa en realidad en un lugar como Bangladesh y me imagino que, bueno, dice, ¿de qué vivirán? Porque uno ve este país maravilloso que es la Argentina y tiene un montón de recursos, entonces parece que como hay muchas cosas que abundan, entonces nadie hace nada. Tenemos un problema ahí, para mí. En cambio, uno ve a lo mejor Bangladesh, que no me imagino bien de qué vive, y tienen que tener una creatividad enorme para ese volumen de gente poder comer y vivir, ¿no? Sí, de Bangladesh se dice que es la fábrica textil del mundo. De hecho, es una mano de obra muy barata. El sueldo mínimo aprobado por el Congreso es de 40 dólares mensuales. Entonces, vos ves en DACA y en otras ciudades las fábricas que tienen tres turnos que no paran, ¿no? De día y de noche, la gente, la mayoría que vive en ciudad trabaja en fábricas textiles. Es explotación, sí, porque un 40 dólares mensuales no es nada. Claro, claro, lo que te iba a decir, es imposible. Pero allá está legalmente aprobado, entonces hay mucho lobby también por parte de las empresas textiles que ahí contratan, tercerizan, ¿no? Yo me animo a decir que, siempre que hablo de Bangladesh en una charla, me animo a decir que el 50% de la ropa que estamos usando probablemente viene allá. Bueno, después hubo, ¿se acuerdan en Rana Plaza cuando se cayó este shopping que abajo tenía una fábrica? Que fue un desastre, muero más de mil personas. Eso pasa. Y muchos viven de eso y después Bangladesh es un gran delta. Entonces hay mucho campo de arroz, cultivo de mostaza, como cosas muy... Y después la gente, la mayoría son aldeas, no hay mucha ciudad. Y viven de criar gallinas, de cultivar arroz. ¿Y cómo describirías vos, además del trabajo y de esta cuestión de conocer esa cultura, cómo describirías vos la sociabilización tuya en ese lugar? ¿Eras recibida, podías, los amigos que tenés, es raro, digamos, hay que adaptarse a ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo lo podés describir? Para mí fue fascinante, por esto que les digo que es un lugar muy humano. Te encontrás con la humanidad al 100%. Entonces o lo abrazás, es aventura, o te da miedo y te vas, porque no hay punto medio. Entonces a veces veías que llegaba alguno que otro gropeo que a la semana salía corriendo. En argentinos muy pocos. Muy pocos argentinos, hay muy pocos. Pero para mí fue súper interesante. Yo, si me... ahora estoy vestida de occidental, pero si me vistiera como me vestía de Bangladesh, paso bastante desapercibida, como una musulmana más. Así que eso tuvo sus cosas interesantes. A favor, a favor. Sí. Pero fue... la gente es muy hospitalaria y como no hay muchos extranjeros, el extranjero que es, está ahí es porque vive, trabaja en el mundo diplomático o porque está investigando en algún organismo internacional, pero... Claro, no va a trabajar. No, y no vas de turismo. Entonces ya se emocionan al ver un extranjero, que es algo exótico, entonces te sacaban fotos por la calle, te sacan fotos por la calle, te sentís una estrella de Hollywood. Ya por ser un poco más blanco que ellos, porque el Bangladeshi tiene test de piel muy oscura, ya le llamas la atención. Y si tenés rulitos más, porque no tienen rulos normalmente en esa zona del mundo, entonces también a los chicos les llama la atención si tenés rulos. Y muy lindo, la verdad que me pasó, nos pasó con unas amigas que en un momento salimos a caminar y nos perdimos en medio de DACA, que es la capital, y terminamos en lo que sería una villa miseria, y unas mujeres nos vieron medio perdidas y nos agarraron de la mano y nos guiaron... Nos guiaron hasta su casa, una casa que te hablo que es un monoambiente con una cama matrimonial donde duerme toda la familia y un mueble con utensilios de cocina. Y nos sentaron arriba de la cama, llegó todo el barrio, que se asomaba desde la puerta a vernos a las tres extranjeras. Videllis le dicen a los extranjeros que quiere decir blancos. Y después una familia muy pobre, pero sacó un billete del armario para ir a comprar una coca, para ofrecernos lo poco que tenían. Y bueno, nosotros nos dejamos llevar y fue maravilloso, y después sí, nos acompañaron para salir del lugar. Pero así es, así es. ¿Las que estaban con vos de qué nacionalidad? Era una suiza y otra alemana. Un lindo combo, ¿eh? Claro, totalmente. La vamos a dejar descansar, que se tome unos mates, vamos a poner música, pasma, la tanda y volvemos, ¿sí, Daniela? Estamos con Daniela Kramer de Ayoka, vamos. Y bueno, seguimos con Daniela Kramer de Ayoka, y nos vamos a que nos cuentes desde Bangladesh hasta Ayoka, cómo fue el recorrido, tu regreso y todo esto. Sí, bueno, cuando, antes de volver a Argentina, trabajé en Colombia, para IUNUS también, y bueno, me llegó la hora de volver, creé una fundación acá para difundir el tema de empresas sociales, y empecé a conectarme con el sector social en Argentina. Y en el medio también empecé a trabajar en el sector público, yo hice una maestría en desarrollo local, y me interesó ver cómo podía usar los elementos de la economía social, las empresas sociales, todo lo que había aprendido en Bangladesh, en el desarrollo local de los territorios. Y trabajé para el gobierno de la ciudad. Hasta que en una reunión por el gobierno de la ciudad, conocí a Matías Kelly, que era el director de Ayoka en aquel entonces, hace cuatro años, y en esa misma reunión nos conocimos y me ofreció el trabajo. Nunca me pidió un currículum, y así llegué a Ayoka, gracias a Mati. El mundo de Ayoka. ¿Y por qué no nos describís qué es Ayoka? Ayoka tiene mucho que ver con la zona de Bangladesh y de India, porque allí comienza, de hecho, Ayoka es un nombre en sánscrito que significa ausencia activa de tristeza. Ausencia activa de tristeza. Qué lindo. Te digo que tengo que meditarlo un poco. No, a mí me encanta. Bien, Pazman, después me lo explicás. Psicológicamente lo voy a explicar mucho mejor Daniela. Psicológicamente. Mejor lo voy a explicar yo, pero la voy a dejar a Daniela. Yo puedo dar mi interpretación, pero... No, yo tengo una interpretación, después te digo a ver si coincido. Pero no, no, no quiero meterme. Tiene que ver con el campeonato, con River sin... No, no, no. Bueno, sigamos, sigamos. Hacer un ejercicio de que uno tenga o logre tener ausencia de tristeza. Porque hay momentos donde uno, por diferentes motivos, puede estar triste, bajoneado. Bueno, lo que hay que lograr es superar eso. Supongo que es esto. Exactamente, o por lo menos yo también lo interpreto así. Mañana doy una conferencia a las 8 de la noche. En la tribuna de River. 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 Auspicia choca. Yo creo que es un buen momento para hablar de la tristeza en River, pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Está para dar una conferencia, ¿no? Creo que te puede llegar a hacer una cosa social, pero bueno, vamos, vamos. Sí, ausencia, actividad y tristeza y eso lo que nos inspira es lo que hacen los emprendedores sociales. Ayoka es una red de más de 3.500 emprendedores sociales en el mundo. Para nosotros un emprendedor social es alguien que tiene una idea innovadora que genera impacto social positivo. Y que además los emprendedores de Ayoka tienen una particularidad y es que buscan el cambio sistémico con su trabajo. No buscan dar el pescado y no buscan enseñar a pescar, sino cambiar el sistema de pesca. Entonces, un emprendedor social de Ayoka llega a un país, a una ciudad y cambia las reglas del juego. Les doy un ejemplo. Tenemos un emprendedor en Bélgica que era un investigador, trabajaba con ratas de laboratorio. Y se le ocurrió que podía entrenar a las ratas para que atraviesen campos minados, los campos con minas antipersona, de países que han sufrido conflictos, que han abandonado, pero después la gente camina por ahí y vuela por los aires. Entonces, se le ocurrió, gracias a que la rata tiene un muy buen olfato, entrenarlas para que atraviesen los campos y hagan una marca cuando olfatean la mina activa. Y luego un equipo de personas. O sea, no es que activaba la mina y se moría la rata. Exacto. La rata es muy liviana para activar la mina. Entonces, por eso se le ocurrió. Puede pasar por arriba. Puede pasar por arriba sin morir. Y así la gente de Greenpeace no nos acusa. No, no, está buena la aclaración. El ambientalismo nos va... Exacto. Yo estaba pensando, pobres ratas, pero bueno. No, no, la rata sobrevive y después va un equipo técnico que se activa. Y desactiva la mina. Otro emprendedor social que es español, Miguel Ángel Luengo, analizaba los casos de malaria en el mundo. De malaria. De malaria. Hay cientos de miles de personas que mueren porque nadie puede hacerle un diagnóstico a tiempo. Si uno diagnosticar a tiempo, hiciera un test de sangre, que es muy sencillo, si el médico supiera que esa persona tiene el virus, le da un medicamento y se cura. Pero el problema es que los médicos que están en zonas donde hay mucha afección de malaria no llegan a tiempo a hacer los estudios. Entonces a Miguel Ángel se le ocurrió crear un juego que te bajas en tu celular que se llama MalariaSpot.org, para el que se lo quiera bajar. Y vos jugás sobre una muestra de sangre real de una persona que probablemente esté infectada de malaria. Vos y mil personas más. Entonces por una muestra estadística el juego te va a pedir que marque ciertas manchas. Y vos estás haciendo online el análisis que el médico necesitaría hacer para saber si esa persona está infectada o no. Y como el resultado del juego, le va a llegar al médico y le va a decir a tiempo si hay que aplicar o no la medicina. Sin el análisis de sangre. Sin el análisis de sangre, porque vos ya estás jugando sobre la foto de un microscopio de esa mancha de sangre. Impresionante. Sí. Y cuando vos decís, remarquemos lo que significa la concepción social de las empresas, ¿no? Porque en general está este fenómeno que uno piensa que primero tiene que generar y después tiene que derramar. Y a veces que las cosas pueden ser... Hay toda una discusión sobre este fenómeno. Bueno, ¿qué viene primero? Al tener el recurso para poder después pensar en cómo organizo lo que hay alrededor o al revés, cómo organizo lo que tengo alrededor para después generar... Hay todo un tema ahí. ¿Cómo lo describís? Para nosotros, Ayoka nace con la idea de que no le puede pasar nada mejor al mundo que un emprendedor social pueda activar una idea que puede cambiar la vida de las personas. Entonces, una gran idea en manos de un emprendedor social. Para eso, los buscamos, los seleccionamos en todo el mundo y les damos un estipendio, que es un ingreso de como una especie de sueldo, pero no tiene figura legal de sueldo, para que ellos puedan dedicarse 100% a ese proyecto durante los primeros tres años de entrados a la red de Ayoka. Una vez que sos emprendedor de Ayoka, sos emprendedor de Ayoka de por vida. Pero nosotros los primeros tres te acompeamos económicamente porque creemos que sí hace falta aplicar desde el momento cero recursos para buenas ideas que están cambiando el mundo. Y para eso nosotros trabajamos mucho con empresas, tratando de convencerlos de que la fuerza que tiene el mercado es una oportunidad gigante para transformar vidas. No se trata solo de crear productos, de venderlos, de hacer campañas de marketing, sino cómo aprovechar esa fuerza para generar impacto social desde el momento cero. Entonces nosotros estamos tratando de convencer a las empresas de que tienen un rol para jugar, de que los empleados dentro de las empresas son agentes de cambio y que pueden torcer esa mirada ya totalmente antigua que el ser humano que está acá. ¿A qué venimos? ¿A estudiar, a trabajar, a consumir y a morir? No, tiene que haber algo más. Nosotros tenemos, tengo 3500 historias para demostrar que hay algo más. Y por eso también la visión de Ayoka es que todo el mundo es un agente de cambio. Esa es hoy nuestra visión y estamos trabajando en un despertar de conciencia. ¿Y qué recepción tienen de las empresas? Te debes encontrar de todo. De todo, de todo, pero creo que en los últimos años veo mucha más recepción. Creo que hay como una pulsión a que la gente, las personas necesitan un propósito. Todos necesitamos un propósito y lo veo en las nuevas generaciones, los empleados más jóvenes que están empezando a exigirle a su lugar de trabajo una causa. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día? Hasta poco fui a dar un taller sobre cambio de paradigmas, sobre lo que hacemos en Ayoka, una empresa muy reconocida, muy grande, y quedaron fascinados con las historias de los empleados sociales y después decían, bueno, yo quiero ser un agente de cambio. La primera reacción es, quiero ser, pero no me siento. Y después de media hora de charlar a ver qué hacen, se dieron cuenta que ellos son agentes de cambio y que tienen una oportunidad enorme al estar en una gran empresa con todo el poder que una empresa multinacional tiene para hacer cosas. Y claro, porque además me imagino que la estructura de la empresa... Primero yo creo que ya hace un buen tiempo el recurso humano o el factor humano, digamos, en todo lo que esa administración empieza a tomar, porque es un dato, las empresas son personas y si esas personas funcionan bien y producen resultados, generan resultados. Ahora, el tema está en definir cuál es el resultado, hacia dónde están orientados, y muchas veces pasa que con las grandes empresas que son accionistas y accionistas de accionistas de accionistas, que los dueños poco menos que no existen, lo único que tienen es sostener eso. Y ahí hay como un conflicto del medio, digamos, de alguna forma. Y bueno, el tema es porque el emprendedor social, que está bueno lo que acabas de decir, puede estar dentro de una propia empresa. No solamente quiere decir que tenés que desarrollar tu propio negocio, tu propia idea. Bárbaro si eso se da, porque es un factor a lo mejor que ya avanzó cuatro o cinco pasos antes, ¿no? Y otra cosa es el concientizar a las empresas de sociabilizarse un poco, ¿no? Y qué difícil, me parece, porque el cambio cultural es enorme, es un riesgo, es un desafío. Casi te diría que tiene como una dinámica semiespiritual en algún lugar, ¿no? Totalmente. Es decir, es como que cualquier iglesia te lo relacionaría con doctrinas sociales de algunos momentos, y hay factores que no sé si están tan a favor de ese tipo de cambios, ¿no? Sí, es un desafío enorme, sobre todo con las generaciones anteriores, no tanto con las nuevas que lo entienden mucho más rápido. Y también hay un emprendedor social de Yoka, un gran amigo Pablo Ordóñez, que dice que para que suceda el cambio y para que sucedan cosas buenas en el mundo a partir del encuentro de personas distintas, hay que incomodarse. Y no nos gusta incomodarnos. Es verdad. No nos gusta sentirnos incómodos, pero para que suceda el cambio real, y si vos ves, me animo a decir que todas las historias de los emprendedores sociales de nuestra red, en algún momento hay un lugar de mucha incomodidad, de duelo, de tristeza, de algo que muere para que algo nuevo nazca. Y cuando vamos a las empresas con esto, es así. O sea, le estás pidiendo a un gerente de compras que cambie sus procesos de compras que viene usando hace 30 años, porque una cooperativa no puede esperar 3 meses para que le pagues, porque la gente necesita cobrar hoy para comer hoy. Entonces son esos pequeños cambios de conciencia que uno lo va haciendo al encontrarse en una mesa trabajando juntos en equipos. En Yoka hablamos mucho de equipos ampliados. Nunca trabajamos solo, o sea, yo me junto con una empresa, junto a un emprendedor social, y gestamos el cambio juntos. Por supuesto que es mucho más difícil, nos incomodamos, discutimos, volvemos a revisar, lleva tiempo también el tema del tiempo, la empresa quiere todo ya, y estos procesos de cambio social llevan mucho tiempo, pero ahí vamos. Claro, y además hay un operador fundamental para esto que es el sistema político. Porque, o sea, política hay en las empresas, política hay en todos lados, pero cuando vos tenés un operador que es el Estado, que influye en un montón de cuestiones y que además trata a las personas y que genera generador de cultura, por alguna forma decirlo. ¿Hay algún tipo de concepción de eso? ¿Hay política pública que esté relacionada con eso? ¿Cómo se maneja? Cada vez hay más política pública relacionada con eso. Nosotros en Ayoka creemos que hay tres vías para gestar el cambio. Una es la política pública, o sea, generar leyes que corran las barreras de los derechos y en Ayoka el 60% de los empleados sociales en todo el mundo han logrado crear nuevas leyes para generar nuevas realidades. El otro gran sector que ya hablamos es el mercado, para gestar cambio, es el mercado. Y luego la concientización de la sociedad en general, como crear nuevos paradigmas. Y lo que estamos viendo desde Ayoka, y no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, es que el Estado se está acercando mucho más al sector de innovación social para poder hacerlo más democrático, para que la gente sepa que existe, para crear procesos que ayuden a las empresas a crear negocios con impacto también. Nosotros el año pasado trabajamos con el Ministerio de Producción de la Nación y creamos un área de negocios inclusivos que antes no existía en la Argentina y hoy sí. Y hoy tenemos a nivel nacional un área que está tratando de ayudar a las empresas a crear negocios con impacto. Voy a tomar riesgo. Voy a tomar riesgo. Hoy hablábamos, antes de venir al aire, el fenómeno de los impuestos y toda esta modificación de impuestos que implica. ¿Hay una mirada o de alguna forma se les ocurrió a alguien pensar en esto, en el tema de los impuestos, lo que es el trabajo negro, el trabajo en blanco? Ahí hay toda una dinámica que tiene que ver con la empresa, con lo público. ¿Cuál es? No sé si hay mirada, no hay mirada. ¿Cómo lo ves a eso? Yo no soy experta en el tema, ni mucho menos, pero te voy a dar mi visión. Y es que primero hay un impuesto gigante a la pobreza. Sí, la inflación. Sí, pero además uno va a una villa miseria o a un barrio pobre y todo es mucho más caro. Vos vas al supermercado, en tu casa, vas a salir de tu casa, vas al almacén y compras y vas a un barrio y compras el mismo producto. Ni hablar los altileres y nada más. Ni hablar los... O sea, ya encima que sos pobre y tenés menos recursos, te sale más caro vivir. Andar a Bariloche, barrio Frutillar, en invierno, las familias gastan en promedio 4.000 pesos de energía porque se mueren de frío. Se mueren de frío. La gente se acuesta a las 6 de la tarde cuando baja el sol y no salen hasta el otro día. Con todo el impacto que eso tiene en la salud, en la educación, en la economía. Entonces digo, aparte de que si hablamos de impuestos, creo que ya ser pobre tiene un impuesto. Y luego sí, es verdad que para el emprendedor en general, la Argentina es un país muy desafiante. Creo que ahora este gobierno está activando muchísimas políticas para fomentar el emprendedorismo a secas y el emprendedorismo social también. Y hay una discusión que me encantaría tener con ustedes, que es que nosotros decimos la empresa social que usa el lucro, usa el negocio para generar bien común, ¿no? No para generar más ganancia. ¿Por qué tiene que pagar la misma cantidad de impuestos que una empresa tradicional que solo está para generar dividendos a sus accionistas? Y esa es la gran discusión que hoy se está teniendo en el mundo. Yo, y yo me paro del lado de decir, las empresas sociales deberían pagar muchos menos impuestos. Porque solo se dedican a generar bien común. Y ese bien común equivale a muchísimos ahorros del Estado. Y un ejemplo, hablando de Bariloche, hay un emprendedor social de Ayoka, Nicolás Maggio, que creó Fovice. Fovice lo que hace es auditorías energéticas en hogares pobres y en dos horas, con toda una tecnología que trajo Estados Unidos, te dice por dónde está la casa perdiendo energía. Pequeñas fisuras. Normalmente, una casa de Bariloche, en esos barrios pobres, quizá tiene una ventana de 60 centímetros por un metro abierta todo el año, si sumás las fisuras que tienen las paredes y el techo. Y después, de tres días, ellos hacen la autoría, los resultados hacen un... Hay gente que se está capacitando para hacer la mano de obra de los arreglos, lo hacen en tres días, de hecho lo hacen con Argentina Trabaja, que es un programa del Estado Nacional. Y la casa empieza a ahorrar dos tercios de la energía que perdía. Y rápidamente los resultados. Uno, las familias gastan mucho menos dinero en la energía. Dos, mejora enseguida la salud porque deja de haber humedad. Se enferma menos y va mucho menos al hospital público. Empieza el ahorro para el Estado. Después, el municipio de Bariloche da garrafas, una garrafa al mes a las familias, un metro cúbico de leña que es carísimo, todo eso también se lo empezás a ahorrar. Digo, ¿por qué entonces esta empresa social... Tiene que pagar el mismo impuesto que una empresa que gana... O sea, que su único fin es el lucro, digamos. Exactamente. Así que esa es la discusión que hoy está... El debate que hoy estamos teniendo. Así es, sí, sí. El tema es justamente el huevo o la gallina muchas veces, ¿no? Pero de todas maneras vos estás viendo de parte del Estado, digamos, que hay un apoyo a todo este tipo de emprendimientos. Sí, lo estoy viendo y lo veo a través de nuestros emprendedores. Muchos de nuestros emprendedores sociales están trabajando junto al Estado para llevar nuevas prácticas y de hecho no hace mucho estamos muy contentos porque logramos la primera ley en Latinoamérica. Se llama la ley de egreso. Hay un desafío enorme en toda Latinoamérica que son los chicos que viven en hogares toda su vida, chicos que sus familias no los pudieron tener y luego a los 18 años la ley decía que tenés que salir del hogar, tenés que egresar. Pero nadie te preparó para la vida. Claro. Nadie. No es como vos nacés en una familia, ves a tus papás trabajar, ves lo que es vivir después solo, que sabés que tenés que estudiar para tener un trabajo. Imagínense que no tienen contacto con eso en la vida y de pronto a 18 años salís del hogar. La mitad de esos chicos terminan en la calle hoy. Mariana Encarnato, una de nuestras emprendedoras sociales, creó una organización que se llama Doncel, que acompaña al egreso de estos chicos con mucho éxito y trabajan entre pares. El chico que egresa exitosamente acompaña al que está todavía dentro del hogar. Y empezó a trabajar con empresas para que las empresas les dieran la primera oportunidad laboral a los chicos y que puedan de a poco conseguir un currículum. Entonces, cambio rotundo de vida, ¿no? Le está salvando una vida. Y Mariana, después de muchos años de trabajo, este año logró que Argentina sancione la ley de egreso asistido, que lo que va a implicar es que todos los chicos que ven hogares tengan derecho a un tutor a partir de los 13 años, que un tutor que ellos van a poder elegir para que a poco lo acompañe, ¿no? Al egreso. Y además que reciban una asignación estímulo que equivale a un 80% de un salario mínimo, vital y móvil durante los primeros tres años, o sea, de los 18 a los 21. Y se está estudiando hasta los 26. Y eso lo logró una emprendedora social a Yoka y eso es correr las barreras, los derechos para nosotros. Aunque parezca mentira, por un lado nos debería causar un poco de dolor, que haya esa insensibilidad social y que todo pase por la generación de un simple recurso, ¿no? Me parece que, como decíamos de alguna forma, hay un trabajo de generar una cultura, ¿no? Y eso debe venir desde la universidad, del colegio, desde el formato de la educación. Es un desafío en donde hay que trabajar en tantos campos, ¿no? Sí, nosotros en Yoka tenemos una línea muy fuerte de trabajo en la educación porque creemos que a la gente de cambio hay que despertarlo desde niño. Somos empáticos por naturaleza, pero después la estructura de la sociedad va durmiendo nuestra empatía y hoy nosotros trabajamos junto a instituciones educativas, maestros, alumnos e inclusive ministerios de educación para traer de nuevo esa esencia a la educación y que el desarrollo de la empatía sea tan importante como el nivel de matemática en la escuela. Bueno, dicho esto, Daniela, no sé si querés decir algo más, dejar algún punto de contacto para todo aquel que le interese o algo que se te ocurra, estás habilitada, nos quedan dos minutos, un minuto. Un minuto, un minuto. No, los invito a visitar nuestra página web que es www.ayoka.org Ayoka se escribe A-S-K-A-S-H-O-K-A, Ayoka, y así también Ayoka Argentina en las redes, en Twitter y en Facebook e info arroba.ayoka.org en nuestro mail. Buenísimo.